Fede El video va a 95% de exportación Emocionante Falta muy poco, nos atrasamos un poco Así que perdón para la gente que vio el video ayer tarde Y estuve esperando a ir desde las 5 de la tarde de México Pero bueno, apenas exporta y lo subo Y lo pongo en modo Premiere Y hoy voy a filmar todo el momento cuando está el video en Premiere Con toda la vecindad que ahora nos vamos para mi casa Y después vamos a hacer una video Reacción al video musical Comentando todo lo que pasa en el video Porque hay partes que son graciosas como Blue, pero así Así que bueno chicos, quédense todo el video No se pueden perder nada, no, adelante del video Porque si no se van a arrepentir Chicos, vamos en camino a mi casa Vamos un poquito tarde, son las 5 y 20 Y puse el video en estreno 5 y media Y tenemos que correr Porque quiero filmar las reacciones de todos cuando lo vean Ahí está Ale García Hola, hola, ¿cómo están? Amiga o no sé de Oscar Es complicado de Oscar Pero bueno, vamos en camino, estoy nervioso Ahí nos vemos Chicos, acaba de llegar BOOM Que vino a visitarnos para la Premiere Ahora si vamos a entrar y vamos con los vecinos Amigos, son 5 y 29 Llegué justito, si no puedo creerlo Oscar y BOOM y Ale están estacionados en el auto ¿Se rompió? Si, se rompió la verga BOOM barbeló un árbol y se rompió, soy un fracasado ¡CORRE! 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 Chicos, están todos Empiezan ¡CORRE! 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 ¿Por qué todos son tan histéricos? ¿Tú velas la bocina? ¿Es máximo eso? Amigos, falta un minuto cuarenta Qué emoción, voy a hacer una historia para la Insta Falta nada, bro, no falta nada, bro Ah, la de video musical, muy bien ¿Qué crees? ¿Lo qué? ¿Todo esto? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Tani cómo dice? Trabajamos desde el día para llegar a la cima Estamos robando Ahora somos los mejores de YouTube Crecemos con los views, ahora dime Eso que haces tú, trabajamos 24 días Estén en la vida Los queridos No me da la pena Eso es alguno de estos días Estoy nervioso, estoy muy nervioso Creanme en vivo ¡CORRE! 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 Chicos, somos 200,000 personas en vivo ¡CORRE! 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 ¡RE! ¡CORRE! 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 Unido, unidos, no somos novos Que cringe, no bro? Te queremos enseñar Picolecito Yo lo consigo, lo pienso, lo tengo Me engañaron, me criticaron, me robaron No te compadres, somos la desigualda Guapotes Somos tuos, somos tuos Excelente Buena bro Otra, otra, otra Abrazos y banda Abrazo Somos la mejor de YouTube Ok amigos, ya pasó todo el hype Ahora si, dejamos las revoluciones Hola, soy el canal de Feli Vení, Picolecito, vení, Picolecito, vení Yo no soy un lobo Yo no soy un lobo Yo soy el arco Mi amigo Jerez Te queremos enseñar Si te metes con nosotros Eres un brito No me subes que es Picolecito Picolecito Que hipócrita Picolecito Tiene un lobo en la playera Es un erizo Es un erizo Es un Sonic tonto Es un erizo Es un erizo No entendieron el chiste Bueno, la Chayanda que piensa de la canción La rapista es increíble Me encantó Una vez Opiniones muy cortas y simples Está buena Me gustó La va a romper La rompiste, no la va a romper Y orgulloso Muy fregona La ropa muy chingona Y el lugar muy chingón Muy fresca, ¿no? Muy buena, este, felicidades y ajá Hagamos un pequeño concurso Cada uno va a decir ¿Cuántos views piensa que va a llegar en 24 horas? Empiezo yo ¿Qué? 15 Le debe unas papitas al otro En 24 horas pienso que va a tener 3.4 millones ¿Luigi? Yo 3.6 Tal vez llegue a 4 Es que yo estaba diciendo como 3.5 por ahí 3.3 antes de que me lo ganen 3.3 3.2 ¿Y tú, Chiari? 3.5 Ok, chicos, vamos a esperar hasta mañana Ah, pará, me faltó Les Les, ¿cuánto? 3.8 ¿Y el novio de Les? Te digo que 4.2 Gracias, bro, gracias Y ahora estoy con la Bessy Banda Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo le rompimos, eh? Muy bien, demasiado ¿Están contentos? Sí, en 4 horas, 3 millones Chicos, tiene 2 millones de visitas en 4 horas el video En real Estamos flipando Esta canción creo que ha sido la mejor de todas Y muchas gracias a todos ustedes Entonces, chicos, a pedido de muchos de ustedes Y además porque yo también quería Vamos a hacer lo que dice en el título Vamos a reaccionar a la canción para ustedes Porque sé que ustedes quieren más nuestras opiniones al respecto a todas las tomas Podemos ir parando y podemos decir que cringe esa parte Podemos decir que estúpida esa parte No, pues voy a parar al principio del video ¿Por? Me dio cringe todo Max es como la persona que odia el rap y esas cosas ¿Pero si te gustó cantar por lo menos? Un poquito Ok, chicos, vamos a empezar a reaccionar a la canción No Somos Lobos Chicos, hago esta pequeña pausa con Boom Que está editando este video en este momento En este momento Quiero decirles que voy a darles tiempo a ustedes Para que hagan la video reacción hasta mañana de No Somos Lobos Así pueden aparecer en el video de mañana ¿Qué les parece? Justo estaba viendo este video de Alejo Nicolás Lareu Muchas gracias, bro Y me acordé que tengo que avisar eso Así que mañana sí voy a reaccionar a los videos de ustedes Que hagan video reacciones ¿Qué les parece? ¿Tienen tiempo? Bueno, ya regresamos Ahí está Corremos eso Y uno Dos Dos Y Que la subí ayer en el canal Si no lo vieron, vayan a verla Está muy buena Y uno No, no, Chibi No, para, para, estamos robando Esa fue mi parte favorita Creo que arranca muy bien la canción, no? Si, esa fue mi parte favorita Arranca de una manera con mucha fuerza Pará, pará, pará Cada vez que me da cringe estoy apretando a Alex Ah, chicos, ¿se acuerdan la chamarra que dije que me iba a comprar en mis historias de Instagram? Bueno, es esa de Los Ángeles, está muy buena ¿Qué es lo que haces tú? Trabajamos 24-7 No, hay que resaltar lo épico que está La combinación del pelo verde, cada latín amarillo rancio Con la playera roja, ¿no? Tiene flow Y estamos en la mansión de Acapulco Con las luces se ve muy cool Somos dos, somos reales Para mí, no sé cuál es su parte favorita de la canción Pero para mí es esta Además de la intro es El corpos Es que El Tony muy chiquitito de fondo no se ve Chaneque Chanequito Y hay que destacar dos cosas La combinación del porche con tu playera de Miami Heat Y luego la de Guarura con la del Ferrari La rompiste la también ahí Y con el pelo aparte, o sea, está todo posminado Chicos, esta bodega la alquilé como por 5 horas Me costó demasiado caro Y como no nos dio el tiempo Tuve que rentarla por 5 horas más O sea, me salió el doble de Cari que es flipando Ay, puede, te queda Uy, cuántos vlogs Demasiados vlogs Equipo Unido No somos tomos Somos reales A la gente le encanta escuchar como canta La energía de Picurín en la canción fue La, 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 la Su cara Sí, güey No, pero creo que le metiste mucho flow Mi madre dijo que le gustó mucho tu actuación Somos uno del momento Uf, uf, uf No se crearon el cuento Yo les juro, no miento Y esto es solo el comienzo Les veo cara de preocupación Mientras escuchan esta canción Lo siento, no tienen otra opción O sea, el set de innovación con los dos autos O sea, una vez piensas en tu vida Que vas a hacer una, una canción con dos autos así Yo, no, no una canción Dos autos sí Una canción no Pero una canción Con dos autos Pero agradecimiento al papá de, de ellos dos Que consiguió el Porsche Y la, la madre de Chunky Que consiguió el Ferrari La verdad que hay unos genios dos Y nos salió, y nos salió gratis Fue por, por buena onda de los amigos de sus papás Sigamos Espero que te sirvan mis palabras Yo quiero ver la gente como canta Somos una vez y va Mira, Piculincito, mira Por favor, mira a Piculincito Ahí todo chaneque Mira, mira el Piculincito ahí abajo Somos una vez y va No, no Épico, o sea El fondo se ve muy cool Porque sale Me gusta la parte de Max Como todo se ve Y luego al red O sea, los colores El rojo El cielo azul Y el morado ¿Qué hace? La piscina morada Crinch ¿Te da cringe tu partes? Siempre Somos vecinos Somos hermanos Eso Unido Perdón que lo paro Pero me encanta esa frase No somos vecinos Y como que ¿Cómo no son vecinos? Somos hermanos Equipo unido Los colores para mí son épicos Se ganó el video Se le encanta Una cosa de Piculinc Es que Mueve las manos bien chingón Como Beyblades Si nos ven muy transpirados En el video Ahora porque estábamos en Acapulco Y usamos sudaderas Y hacía un calor ¿O no? Como que yo en Acapulco Se me ocurrió la ciudad de los outfits O sea, yo no tengo la ciudad de los outfits Y se me ocurrió en Acapulco Usar sudaderas Porque unos quedan muy cool Como la sudadera de él Si, a huevo Había una chamarra Que acanudaba demasiado bien Acapulco La tuya tenía borrego por dentro No, me morí Yo estaba transpirandísimo No te comparas De verdad Demasiado flu, Bobby Te queremos enseñar Chicos, admitan que esta parte fue O sea, fue buenísima en el video Cambió como Yo no lo admito Yo lo doy Creo que la mayoría de los comentarios De este video Era sobre Piculincito Y eso de Yankee Que eso quiero hablar Muchos pensaron que Yankee Iba a cantar en inglés en esta canción Pero es en la siguiente Es en la siguiente Chicos, yo dije que era una broma O sea, dije En un video dije que era para la próxima canción Y en otro dije Que era para esta Pero dije, no, mentira En broma Bien ese guío de vuelta Pero la que dije Es broma O sea Para la próxima Ya está armada la canción Para que cante en inglés No estoy bien a cantar en inglés Ah, cantaste una parte en inglés A ver, chicos, escuchen Va, uno, dos, tres Transforo mis sueños En todo lo que quería O sea, para mí me estaré épico Sinceramente Mira, me mericé Te juro que si cantás una canción Una parte de rap en inglés Para la próxima Me parece pendejo No, está muy épico Creo que cantás mejor en inglés Que en español Te lo juro Sí, güey, la letra sí Es un cumplido Es un cumplido Es un cumplido Chicos, like si quieren Para la próxima canción Que cante en inglés Miren esta parte Miren a mí Como quito a Piculín Porque estaba muy tapando la cámara Y Oscar me avisó Estaba tapando la cámara Y como que lo corrí Vean Miren, me viste así Sí, es que lo haces así como Está frito No me subestime Porque soy Piculíncito Me engañaron Me criticaron Esa es todo más genial ¿Qué opinan de esta parte? Esa es muy buena O sea, la La de mis favoritos La camiseta Y también El fondo O sea Sí, yo le dije a Oscar Cuando grabamos el video Dije Oscar O sea, yo le planté toda la idea del video Le dije todo lo que quería Los autos, todo Y en esta parte Específicamente le dije Quiero hacer algo Que no haya aparecido antes Quisimos dar como Que estaba en el cielo Como que El humo Las luces blancas El outfit blanco Y creo que quedó muy cool Quedó muy bueno el resultado Todo cambia por el dinero Como que me veía muy enojado, ¿no? Enocionado Pero ya no soy novato Es que no se dieron cuenta Pero hay fe para rato Me encantó esa frase ¿Sabes que yo estaba pensando En esa canción Si decir Ya no soy novato Porque, por ejemplo A mí me gusta hablar siempre Y darle Buscarle el lado internacional No hablar 100% uruguayo O decir palabras 100% argentinas Si no me gusta decir Unas palabras como más internacionales Como en vez de ya Ya Pero dije nada Voy a hacerlo al uruguayo Ya no soy novato Ahora, ¿qué estoy diciendo? Esa es toma épica, ¿eh? Chicos, miren esta parte De Max Hay un rayo de fondo, mirá ¡Boom! ¡Ooooh! 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 O sea, como que Seu Pero estuvo ahí En el momento correcto No O sea Justo cuando dice Unidos Como que levanta el rayo Miren la parte La parte de arriba De la cabeza de Max Miren ¡Ooooh! O sea, es un rush No es efectos especiales ¿Cómo? Justo esa posibil... ¿Qué chance había? Que justo con nada Así Somos reales Todo transpirado, ¿no? Somos la bestia banda Ahí no estaba... O sea, en esta toma Miren, pero Ahí estábamos todos muertos de calor Pero aparte de las luces de Oscar Esas blancas ¡Ay, qué guapo! Le daban mucho más calor ¡Bien pedo! Y picurín Y me encantó el outfit de cabritos ahí Sin playera No, a mí me encantó también Al final, ¿cómo te volteaste? Ah, la voltea al final está buena, ¿no? ¡Tres, dos, uno! ¡Boom! Esto es genial ¡Epicul aplauso! ¡Picurín! Sinceramente estoy muy contento Con el resultado final Creo que cambió antes y después En la ciudad Este es el comienzo De muchas cosas, chicos Así que vayan afrontándose Chicos, no somos raperos Pero hicimos la posible O sea No, él sí es rapero Yo no Chicos, denle like a este video Si les gustó mucho la canción de rap Suscríbanse Y por último voy a agradecer A mi amigo A mi amigo Outlines Arturo Que hizo esta foto Esta foto Y esta foto Del día 3, 2, 1 De la canción de rap Que vayan a seguirlo Acá es su Instagram Para que vayan a seguirlo Gracias, Arturo Te queremos mucho Bueno, hay un día Para decirlo Que te amo, boom Y muchas gracias a todos ustedes Sí, muchas gracias a todos ustedes Gracias por el apoyo Por el apoyo Y el amor No pensé que en 4 horas Llegaran 2 millones Miren, la canción tiene 2.1 En 4 horas 27 Bueno, chicos Los queremos muchos Y un gran saludo A los vecinos de Carlitos Que están acá atrás Primos Ah, primos, perdón Un saludo, Jerte Hola, bro Ah, él es antidocial ¿Eh? Él es antidocial No habla, está bien Bueno, vecino Anda, los queremos muchísimo Gracias por todo De verdad Estamos muy contentos Con ustedes Y le mandamos un gran beso Nuevo mañana Con un nuevo video Como siempre Chao, chicos Se van a I'm coming home Se van a Se van a I'm coming home Se van a I'll never be alone Se van a My beauty of the world Se van a Let's all take a go I'm coming home I'm coming home I'm coming home Gracias por ver el video.